Es viernes 10 de junio y estamos en las naves de los talleres de mantenimiento de la refinería. Este es el taller de soldadura y pailería. Ya está el taller mecánico, el taller eléctrico, el taller electrónico y los almacenes. Ya estamos aprovechando la gente, ya está haciendo aquí el trabajo que estamos llevando la tubería hacia los racks. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Jumbo Kinetic con los módulos de calentadores a fuego directo para la planta reformadora de naftas y se llevaron a cabo las maniobras de descarga y traslado de los equipos para preparar su montaje. En el área de proceso, se realizó el montaje del equipo compresor centrífugo en la planta coquizadora, montado con el sistema hidráulico Gantry. También se realizó el izaje de la estructura de la barrena de la mesa número 2 de los tambores de coque. Se finalizó la instalación de chimeneas en la planta hidrotratadora de naftas y en la planta hidrotratadora de diésel se instalan módulos de radiación. Asimismo, los trabajos de aislamiento térmico de las torres se encuentran en su etapa final. Continúa el detallado en la colocación de pavimento en las diversas plantas químicas y en las subestaciones eléctricas se avanza en el equipamiento interior y exterior. Continúan los trabajos en la zona de recuperadores de calor y caldera auxiliar y el montaje de tubería en el área de cogeneración y efluentes. Las naves de los talleres de mantenimiento del sector mecánico, de intercambiadores y pailería, eléctrico, electrónico, instrumental y almacenes ya están funcionando dentro de los trabajos de la construcción. En la zona de almacenamiento se realiza el detallado final en los tanques esféricos y en los servicios de integración se avanza en el rack principal y en la instalación de tubería en los diversos racks. Se trabaja en la colocación de puentes en los racks y en la colocación de las diferentes piezas que conforman el gran quemador elevado. Se concluyó la construcción de la planta isomerizadora de pentanos. Continúa el cultivo y trasplante de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería. Continúa el cultivo y trasplante de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta.